ahora sí y el suyo salen bienvenido gracias gracias antes de comenzar yo quiero mandar un saludito ya reportaron la audiencia hace cinco minutos de santiago santiago desde mi casa santiago santiago los mi seguidor claro de allá no está la ciudad de rimba así que a mi familia y en santiago hay mal con la mi vieja azar a todos desde acá desde como dicen allá desde lo nueva york así que el saludito a esa gente de salud y algo sintonizan no y en el mundo completo no está siguiendo por internet de nuevo el saludito que viendan al principio ahora y ser gonzález la flaca mi flaca que cumpleaños mañana mucha felicidad de mi amor tú sabes que te queremos mucho aquí estuvimos compartiendo con ella en la checha en barco la semana pasada muy buena la pasamos muy bien así que también a pati soto mayor que fue cuando fuimos a la actividad de estampo la que ya haber reinado y es una de las princesas y la señora la belleza latina y a su hija melán me dan insulto mayor que va a participar en un concurso de mis perú en queens y somos latinos de su esponso somos latinos así que ya va así que me la pasó mayor y a rosalie falla también quiero saludar que hablando de eso la gente de brooklyn la gente de brooklyn ponen atención muy pronto no están saliendo por viz cap viz cap el el canal de acceso a la comunidad de brooklyn brooklyn muy pronto no está saliendo por ahí por vizca también gracias a rosalie falla vamos a estar saliendo por ahí pidiendo la excusa también a las personas que nos preguntan a veces nos siguen por aquí a seguir en vídeo en youtube y en facebook de la semana pasada no ha sido colocado porque hemos estado muy ocupado y como a mí me gusta el can te gusta claro me gusta el campo que sé con lo que tengo no no tengo el tiempo entonces seguimos agregando canales que no van a seguir viendo como ese de brooklyn y muy pronto quizás manhattan new world también así que vamos a estar en todos los sitios si la gente también de bros porque no están solicitando por allá y la de simon waterberry naga está también con todo esa gente no llegará a poco a poco vamos a llegar hasta allá así que eso lo que hay compa hábleme de algo bueno hay que haya que algo bueno si algo bueno bonito y barato no me gusta ese anuncio pero que te digo hay tantas noticias pero últimamente el presidente obama o su administración se está llevando los titulares de la prensa radial de la prensa escrita ahora está la comidilla de la intervención otra vez de los medios de comunicación o teléfono o internet como usted quiera llamarle de personas de interés del gobierno con la excusa de la seguridad de la nación y en días pasados hubo incluso una queja en contra de la administración obama porque supuestamente él había como decimos popularmente bajado la mano o bajado la autoridad para que no se intervengan los teléfonos o celulares de algunos como que le llaman a los pastores de las mezquitas a la mezquita los los imán no sé cómo le llaman algo así como quiera a los líderes religiosos de un sector de el islam extremo o sea obama dice esa gente por favor no me lo toquen y lo que se especula en la comidilla de la prensa es que el presidente no quiere meterse en problemas con cierto sector tú sabes del mundo islámico y hay muchas interrogantes por ahí de por qué si a fidel le pueden interceptar su llamada telefónica o pueden penetrar hacia su internet o cualquier página social que tú tengas pueden recabar información tuya con la autorización del gobierno y reitero esto con la supuesta la supuesta como diría el supuesto fin verdad de contactar o perseguir a personas que pudiesen estar tramando asuntos en contra de la nación no he tenido realmente la oportunidad de conversar con alguien que me podría dar información adicional sobre esto pero si hay un sector de la sociedad incómoda con esto porque lo que se está con esto también es violando tu privacidad o sea pueden meterse a tu información bancaria ver tus transacciones pueden ver tus conversaciones pueden ver que esto estás haciendo con tu vida en 24 horas entonces ya tú no eres un ente digamos con libertad y esa ha sido una información que ha estado realmente muy caliente en los medios de comunicación y retiro que ha sido de mucha preocupación para el público bueno lamentablemente si eso está sintiendo hace mucho tiempo quizás ahora se destapó se destapó cuando se ha hecho claro porque ahora ya están interviniendo como que dice teléfono a todo el mundo a la prensa asociada a todo el mundo como si ellos supuestamente alegan que se están colando muchas informaciones que no deben colarse pero sabes que el punto aquí es que se están haciendo excepciones sea porque a ti sí y a mí no aunque tú sospeche de mí aunque tú sospeche mi porque a mí no ahora yo creo yo creo que hay una cláusula en la constitución de los eeuu que prohíbe este tipo de cosas ahora bien la excusa es de que el gobierno tiene la autoridad para hacerlo cuando se trata de seguridad nacional y ahí es que entonces el gobierno entre comillas tiene la potestad de hacerlo pero pero no estamos seguros realmente de si mi información tu información o la información de los televidentes está siendo tergiversada o usando con qué propósitos con qué fines yo creo que vi una señal hace par de días y tengo cierta curiosidad y una señal media rara el mío hace como una semana si me están escaneando hackeando como se dice a mi cuenta bancaria va a tener problemas no van a encontrar un déficit de diablo y mejor póngale que tenga un poquito más un poquito más un poquito se va a mover en qué va a parar eso déjame decirte que con este asunto de guerra contra el terrorismo acuérdate que años atrás era contra el comunismo ahora la excusa para los a los las guerras es el espionaje ahora la excusa es contactar a la gente de interés para los eeuu y mientras el gobierno tenga la autoridad y la potestad verdad porque la ley lo ampara de hacer estas cosas ellos lo van a hacer y como decíamos hace un principio no es la primera vez que se hace todos los gobiernos lo hacen en colombia hace par de años atrás el gobierno se metió un tremendo rollo como se dice porque también estaban interviniendo llamadas telefónicas y teniendo acceso a información privada de personas de interés para el gobierno pero lo que se cuestiona aquí es porque una parte sí y otra parte no entonces en este caso el presidente obama tiene que dar la cara de por qué ha sido tan liviano y ligero dicen algunos con cierto sector de los islámicos extremistas se acuérdense que no estamos aquí atacando a la religión musulmana estamos hablando de los extremistas que se supone son la gente que atacan la gente que incitan a que acaben con los intereses de los eeuu en cualquier parte del mundo entonces ahí es donde un sector de los estadounidenses se cuestiona porque el presidente obama no quiere tocar cierto sector de ese islamismo extremo en los eeuu vamos a ver qué va a pasar entonces visitando nuevamente en un minuto lo tenemos no sé carlos un vídeo si tenemos para ponernos seguido en fusión con en salsa con ruina nueva con lo nuevo de ellos venerlo aquí en somos latinos vip y así que lleva todo ese carlos está listo por favor o tomado segundo ante 3 o 4 si tú quieres y hasta 5 pero ya pasó el segundo si más adelante en la producción de somos latinos vip y me va a permitir también presentar un proyecto nuevo que se está desarrollando en la república dominicana así que a kevin mejía que me está viendo allá en santo domingo república dominicana más adelante vamos a destacar ese artista que tu empresa pues se está forjando y está tratando de expandir tanto en la república americana como aquí en los eeuu eso viene más adelante aquí dentro del desarrollo de somos latinos vip y llévatelo jose carlos y